Yo entro bajo raíz Ya cansé Ya me cansé Si, cansa hasta Y porque está suave cansa Cuando se mira Pero no tan suave porque Miro que los primeros De solo un hachazo le daba Y ya que los rajaba Hay unos chiquitos y unos bureros Si Lo que si rebota la hacha es el mango Si, pero mango Ya no solo esos trozos Que ven ahí, pero Así Son nudos Si Ya Pero ya lleva bastante ¿Ya? Si Lleva todo esto Y allá Estoy ahí Un montón Ahí como más tareas tiene O dos y media Ah Yo le quiero tirar Cuatro Quiero tirarle Está todo empapado de sudor Ahí va Ahí va Ahí va A ver si trabajo Lo rebaja uno Por eso es que Cuchín a veces se queda sin Sin ganas de nada Porque este trabajo es Dios me lee Es duro Que mucho Mucho viene de De grabar donde en eso Y barra galeña todavía Tú me ha hecho eso Ayza Si Mira bien Si Esto lo rebaja uno Y tú ves si no se vitamina uno Pior todavía Si Uno no vitamina Se pone débil Dejémoslo de ella Este 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 Si Bueno que ahorita hay buen sol Para que saquemos la leña Pues por eso es que me puse a rajar ahorita 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 está aprovechando Para Tener su ropa Ah si Hasta ahorita Si Por eso es que me puse a rajar leña Ahorita cae todo el día Ahorita Hasta ahorita Voy a sacar un video Si Porque no 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 salía No salía No he grabado nada Ahorita Hasta ahorita Lo que pasa es que no me queda tiempo Porque Así como ahorita Que Hay que aprovechar cuando hay sol Hay que aprovechar Porque Para Secar la leña Si Porque si no Ahí tengo los burritos Tengo los burritos Tengo que rajar toda esta leña Todavía Si Hay mucho Ahorita Ahí lo voy a dejar Ahorita Hoy Me dediqué a rajar de una vez Por eso llevo Esto Llevo esto Y Aquí tiene todo esto Yo llevo esto También ven Aquí todo alrededor Enfoque Todo aquí alrededor Ve Aquí está su Thank you Tengo bastante Ahorita Ya rajé A ver cuánto me tirará A ver Un ratito Voy a Voy a poner más a tirar Y a ver cuánto me va a tirar Pero ya me canso Ya Sí Cansos Aquí todos tenemos trabajo Ahorita Ya que Está viendo Su ropa Ahorita El ángel Allá está barriendo Está Bueno y por aquí Tenemos al ángel Ángel ¿Qué anda haciendo? Sacando basura Mira por detrás Está saliendo la La basura Mira Ya Ya me roba ¿Vos por qué te chivias? Ángel ¿Por qué te chivias? ¿Ah? Si se dieron cuenta Pero también Ángel Anda Así está Es muy chiviado Sí Ahorita No quiere hablar La basura Ya quieren estar Teniendo su ropa Porque ahorita Como ha visto Ahorita Ha salido buen sol Por eso Que está aprovechando Cuando ¿Ahorita ha pasado ¿Qué? Lo veo que las basura Están haciendo más El video Que nosotros Ahorita han pasado Han pasado ¿Qué? Este Casi tres días Seguidos lloviendo Sí Tres o más Porque ayer Hizo buen Buen sol Y ahí donde aprovechamos Nosotros A sacar la leña Al tierra Por eso aproveché Ahorita A sacar toda esa leña Ojalá que tengan A mis tres tareas Que hayan robado Tres o tres y medio Todo el día Ojalá Es como a las tres De la tarde Sí Y empecé Como a las siete Sí Va a haber parado También cuando A veces Para comer Para desayunar Para almorzar Pues he parado Pero no mucho Unos veinte minutos Pues quiero darle Quiero darle rápido Me trajeron Casi cuatro Tareas de leña Y de todas Los cuatro Ya no hay nada Ya casi Ajá Y gracias a Dios Ahí Gracias a Dios Que la he estado vendiendo Porque Sí Bendito sea Dios He estado vendiendo Aunque sea por manojo Ahí Pero la he estado vendiendo Hoy yo voy a dejar Uno a veinte Treinta Y que sale Voy a dejar yo Quien me quiera apoyar Amigos Ahí con Con la leñita Pues muchísimas gracias Ahí quien quisiera Ir a regalarle Una tarea de leña A alguien Pues Media O a otro O a otro canal Pues aquí Ya saben que Jorgeis Vende leña A dos cincuenta La tarea La he estado dando A dos setenta y cinco Pero de otra clase De leña Y con la de manga Ahí va variando La leña Porque la gente La compra A dos cincuenta Pero si la voy a dos setenta y cinco Es la clase De leña Porque si yo voy De conacaste blanco La tengo que dar a dos setenta y cinco Porque es Un poquito más cara Ajá Yo creo que Vamos a continuar En el Vamos a continuar ahí Cuando ya tenga Voy jateando la leña Ojalá que tenga Una de mis tres tareas Tres Bueno pues amigos Pues Voy a empezar a jatear la leña Porque yo ya me cansé Ya la verdad Que Ya me siento agotado Ya cuando uno ya no aguanta Se siente uno ya Como que ya no quiere nada Ya Ok Entonces voy a medir yo Las varas Cuenten bien Bien Venga Porque vienen Dani Una Dos Tres Tres Cuatro Aquí llegó una Una tarea Aquí cuatro varas Cuatro varas Aquí Y ahí llegó una tarea Son cuatro varas Entonces aquí hay cinco Seis Siete Y ocho Ven Ahí hay ocho Está un poco de más Un poco de más Dos tareas Voy a ver si las logro juntar Amigos Vamos a ver si las logramos juntar ahí O a ver que comenten ustedes A ver si las logro juntar Pues Que comenten antes de que las estén jateando Y no van a A ver que dice Dios Ya está jalando ya Si estoy apartando la leña La leña así Que no tiene cáscara Si así como Ajá No aquí no vamos mucho Las zonas ahí Para que no Para Esta seca más luego Porque no tiene cáscara Si Esta seca más luego Porque no tiene cáscara Ahora seca más Así como Lo meto ahí Voy a jatear Si Ahorita va a caer una línea Ya Para que no se nos complique Esto para que no se pille Así como En usted Que no se pandeo No se pandeo Que no se pandeo Yo lo estoy dejando aquí La línea La muestra Así ya solo vienen los pastos Ya solo Solo dejar Ahí va pagando Colocarla No ahí Mira de allá para acá De ver ¿Qué tanteo la medida? Yo sé que yo solo tengo todo Para ponerle Y ahí lo voy a hacer Pone seco Ahí anda cruzando Ya va Ya se anda cruzando Esta se anda cruzando Y ahí va para dejar bien Para que así Esta la estoy colocando Esta línea ya la voy a sacar aquí Sí Solo la voy a poner para unos dos días Dos o dos tres No, dos días Ahí va a entrar Porque nomás viene el agua otra vez Entrar Y nomás viene el agua Así que no se Que solo llueva la noche Ahí la voy a dejar Pero si ya va a estar lluviendo Seguido, seguido Ahí no va a tocar entrar Aquí está la pandora Allá va la pandora Allá, ve Ahí no está la pandora Ya lo pandió Ya Ya lo pandió Míralo bien Para ver Ahí está Ahí quedó Pero calimex Sí Pero se mira grande La Sí Muestro De la orilla Ya Ahí Ya mero Ya Ya está Esta puta La ya que no viene a ayudar Ya está ahí Ayudándola Ayudándolo Sí Ya mero Las dos tareas Ahí está Sí Ahí se llevó una tarea Ya se llevó una tarea Solo que ya se vació Toda la leña Ya mire Ya no hay nada Ya Solo lo que ven allá Si lo que hay allá Allá Vendó Están Ángel Solo es Así Sin cáscara Ya donde está Mi mamá Es con cáscara Sí 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 Ya mero Ya justo ahí va y esto ya no se llenaba ya se mira que se va a llover está bien nublado cabal se fue todo, o sea dos tareas y un poquito dos tareas, listos de adiós si no me voy a ir desde allá para acá permiso skype está grande, está lejos desde aquí hasta allá donde está jorgeis, si está lejos bueno yo digo que vamos a dejar este video amigos pues ya tengo que atear en su vida, casi como tres tareas el día de hoy pues bien cansado pero como me notan la cara ahí bien feo yo me siento que estoy bien cansado no se como me miran la cara ahí todo colorado me imagino ya está rojo no aguanto ya bueno amigos gracias ahí dejen su like porque son muy importantes para nosotros y sus comentarios también amigos y se sigan suscribiendo gracias bendiciones se cuida aquí trabajamos toda la familia de jorgeis unión hacia la fuerza familia peluche gracias bendiciones gracias gracias Gracias.